Ok, existen infinidad de precios y marcas para los micrófonos allá afuera que nos ofrecen la calidad para poder hacer ya sea streaming, creación de contenido en YouTube lo que sea que quieras, pero nos ofrecen la calidad que necesitamos En algún momento hemos querido mejorar nuestro audio y comprar un buen micrófono Lo cual yo hice, que por cierto era el Razer Siren y Mode y lo jodí Y bajo esta necesidad de un nuevo micrófono, pues no podía permitirme uno tan caro como el anterior y me encontré con este tipo de cosas, o sea un micrófono, un brazo Porque se está montando un brazo, o sea no es poca cosa, es un precio muy muy módico Tal vez te salve unos cuantos dólares si es que piensas adquirir un micrófono De lugares como Wish, Mercado Libre, Facebook, tienen este tipo de packs y herramientas que yo sinceramente pensaba cuando lo compré que no me iba a llegar, o sea Yo dije me estaba estafando, pero no, me llegó y todo correcto Carajo Luca, o sea aparece después de meses sin subir video y de pasos para hacer una review y encima tú estás aquí en la pantalla, ¿qué está pasando? Pues no lo sé ni yo, no te voy a amar, vamos a verlo al fin del video Les voy a contar por qué el cambio, pero bueno, al principio vamos con la review que pues me estoy perdiendo tiempo aquí y se supone que debo ser conciso así que estoy haciéndolo mal ya de primeras ¿Qué me compré? Me compré un kit profesional de grabación, de streaming lo que quieras decirle, que cuenta con el micrófono, un brazo el filtro antipop este de aquí, el típico del circulito el de aquí que es como una esponjita y eso, eso es el kit y ah, y también una interfaz de audio que por cierto no sé cómo usar o sea, el manual viene con instrucciones de mierda, ¿sí? o sea, yo creo que esa es la manera de amplificar el sonido que hace esto porque antes que, ya verán en las pruebas no bueno, es polear más, pero de primeras lo primero que les voy a decir es que la interfaz de audio es una mierda no sirvió estamos hablando de que este kit me costó algo así de 500 bolivianos algo así de 70 dólares todo eso por 70 dólares, de verdad es que me parece un muy buen precio teniendo en cuenta que solo un micrófono me costó a mí 180 dólares más ni la mitad y hay un kit que viene sin la interfaz de audio sin interfaz de audio del micrófono entonces eso cuesta 250 bolivianos estamos hablando de 36 dólares todo esto lo pedí por el Marketplace de Facebook que no vamos a tener la calidad de estudio que podríamos tener con un Yeti, un Note diferentes micrófonos por ahí en el mercado pero como lo tengo configurado ahorita cumple con su función bastante bien claro que mi M.O.S. lo hacía mierda este amigo de aquí pero soy idiota y lo jodí pero bueno te recuerdo que te puedes suscribir al canal si aún no la estás por favor haz lo que la verdad es que me ayudas muchísimo a crecer y si quieres ver más de estos videos que voy a estar haciendo la review también de esta silla de aquí que es nueva sí y pues ya llevo un timpito con ella no, no, no es tampoco pero ya llevo un tiempo con ella la voy a hacer una review que pues bueno, no he visto ninguna por ahí entonces yo la voy a hacer y pues bueno, la verdad es que está bastante bien y para el precio que rondan las sillas gamer en Bolivia este está bastante buen precio así que también puedes seguirme por Twitch que voy a estar haciendo transmisiones por favor hazlo que vamos a pasar por ahí vamos a hablar de este tema y muchos más así que además de un poco de gaming así que eso pásense y a dar un buen rato ahora sí pasemos con las pruebas y seguimos iniciamos las pruebas del micrófono la verdad es que no está tan joder no está tan mal pero la neta es que no es por así decirlo lo que yo esperaba o sea es muy bajo es muy muy putas bajo y ya he probado jugando con mis amigos y diferentes cosas y no me escuchan al hablar o sea es muy bajo esto y literalmente para que se escuche la voz que estaba escuchando hace rato igual era grabada con este micrófono pero y estaba pero estaba más fuerte porque le añadí ganancia y encima le añadí filtros del OBS esto mejoró bastante la calidad a pesar de que sigue siendo bastante pitera vi en varios reviews y en varios sitios que supuestamente el problema este de lo bajo se soluciona con esta cosa de aquí o sea más o menos ahí está esto es una interfaz de audio por USB entonces pues bueno yo adquirí una esta me salió 40 pesos algo así de 5 dólares poquito más de 5 dólares igual en el marketplace y pues bueno dije vamos a hacer la prueba y de paso vamos a ver si es que esto es una estafa o no ok ahorita estoy con esa cosita con la interfaz de audio USB y pues bueno la neta es que capaz que me deja mal yo ahorita esta son increíble pero ya voy a saber cuando vea la grabación pero al menos mi voz de él lo hizo sonar un poco de la verga horrible sinceramente horrible o sea esto es una mierda no sirvió de nada no sé si es que yo me equivoqué o como dije así en las pruebas que compré uno diferente del que debería ser no sé pero o sea esto debería amplificar y ayudarle a la calidad del Audi sinceramente no lo hace o sea siento que incluso le añade ruido o sea le añade ruido y ni siquiera le ayuda al Audi así que sinceramente me parece una tremenda cagadera de dinero huevos a ver también depende de qué tipo de persona seas si tú estás buscando algo como que conectes y directo te pongas a grabar y sea la mejor calidad de audio del mundo no te compres esto porque la neta es que esto requiere su trabajo porque como pueden ver ahorita mismo mi configuración o sea está de cierto modo en orden por así decirlo o sea se escucha bien la verdad es que yo creo que conseguí una configuración bastante buena para este micrófono yo no probé este micrófono en Audacity ya que pues neta no no pude llegar a nada o sea le puse la configuración que yo solía ponerle en Audacity con mi otro micrófono probé unas cuantas cosas nuevas y la verdad es que nunca conseguí hacer que esto sea significativamente más más grave o incluso más alta la voz pero bueno ahora en conclusión yo le doy este este producto un 7 de 10 ya que la verdad es que por el precio que tiene yo me esperaba algo así y no me decepciono la verdad es que por el precio que tiene entrega algo que te lo vas a esperar y pero como les dije si ustedes quieren algo que puedas conectar y directamente empezar a grabar este producto no es para ustedes y en Bolivia han llegado bastantes buenos micrófonos últimamente porque o sea he visto por ahí y en bastantes buenos precios relativamente porque saben que la inflación aquí es una mierda y pues bueno aquí burger pues tercer mundismo pero bueno más o menos encontré buenos precios así en diferentes buenos micrófonos y pues bueno esos les servirán mejores que solo quieren conectar y ya obviamente son mucho más caros que este pero bueno la verdad es que este como si no tienes los recursos o simplemente no te deslío de poderte configurar un rato si sabes de audio lo que sea pero va a cumplir su función bastante bien y ahora voy a explicar por qué cambié de contenido simplemente empecé a notar que mis videos cada vez tenían más menos apoyo perdón y pues bueno la verdad es que dije bueno voy a cambiar el contenido que otro tema me gusta me serviría pues bueno pensé en las reviews porque ya antes que yo consumo bastante de este contenido de reviews y pues me gustaría ayudar a alguien si es que necesita algo especialmente aquí en Bolivia que la verdad es que hay bastante desinformación y pues se puede ayudar en algo mejor que mejor y pues bueno eso básicamente la verdad es que si se suscriben me ayudarían muchísimo en serio por favor espero que el video les haya sido muy útil y pues si lo fue déjenme un like también que es gratis todo es gratis y también es gratis irme a seguir en Twitch que voy a estar haciendo streamings que ahí sí que vamos a estar así cuchicheando riendo un poquito si quieren hablar de estos temas vamos a hablar de estos temas pero claro pero bueno eso es todo por mi parte nos vemos en la siguiente chau Gracias por ver el video.